Vamos a contarles la historia del sillón, como ustedes acaban de ver. Necesita esto un ambiente especial, con lo cual vamos a apagar las luces del estudio. Ahí está. Muy bien. Creo que está. Creo que está. Que no es espíritu. Creo que está. A ver. Sí, no, no. Ya sé. Ya sé. Marcito, tranquilo. Tranquilo. No vale la pena. No vale la pena. Déjalo así. Ahí está. Déjalo así. Sí. Bueno, mirálo este. ¿Qué está? ¿Con la gamba cruzada? Eso es un carador. ¿Qué vas a hablar? ¿El tango? ¿Qué estás? No estaba resfriado, ¿no? Estaba tomando té. Bueno, en fin, basta con esto. Vamos a contar la historia del sillón. Una historia del sillón, perdón, triste. Vieron cuando uno adelanta las cosas y dice, uh, va con una historia triste, sacalo. No. Escuche esto porque seguramente usted la debe recordar, muchos la deben recordar a ella. La tengo detrás de mí, a Jimena Hernández. Jimena Hernández era una nena, como ustedes ven en la foto, de apenas 11 años. Esto pasó hace mucho tiempo, dentro de la época moderna. El 12 de julio del año 1988. 1988. ¿Qué es lo que pasó? La chiquita iba a un colegio allí en Caballito, en el Instituto de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, muy conocido en Caballito. Bueno, asistía allí y el 12 de julio había una competencia de natación en el colegio. Había un montón de chicos nadando y demostrando sus habilidades en el agua, en la natación. Cuando, bueno, termina la competencia, vienen los padres, vienen a buscar a los chiquitos, los papás, como se hace siempre. Llega la mamá de Jimena, llega a Norma Monfardini. Y, bueno, empieza a preguntar por su hija, empieza a ver, no la distingue. Bueno, hasta que al final le cuenta, como no la ve, pregunta. Y alguien le dice, no, debe estar cambiándose en el vestuario, ya viene, salían los chicos, entraban algunos, los más rezagados, al vestuario, otros salían, los papás, había terminado el horario de clase. Bueno, entonces no la encontraba. Entonces va al vestuario, la viste, no la viste, pregunta a algún amigo, no la ven por ningún lado. Hasta que un chico, un nene, se había olvidado las antiparras en la pileta. ¿Dónde habían estado nadando los chicos? Las antiparras, vio. Bueno, vuelve el pibe a buscar las antiparras, se encuentra, y de golpe ve, ve a la nena en el fondo de la pileta, a Jimena Hernández. La viene en el fondo de la pileta, el pibe espantado, da aviso y demás, la gente, obviamente la madre va hasta el lugar, la gente se agolpa ahí en el borde de la pileta, los maestros, los instructores, que esto que lo otro, fue un caos, fue un caos. La madre llama, por supuesto, a su marido, del cual estaba separada desde hacía un tiempito, llama a su marido, desesperado el hombre también va ahí. Y bueno, la nena había muerto, estaba muerta, pero cómo pudo haber, cómo nadie se dio cuenta, a ver, cómo nadie se dio cuenta, si estaba lleno de profesores, instructores de natación, chicos, nadie se dio cuenta de nada. Le pasó algo, estaba nadando, se cayó, se cayó del borde, pero ella no era una eximia nadadora, obviamente, tenía 11 años, pero sabía nadar, o estaba aprendiendo, en fin, ¿qué le pasó? Los padres desesperados, desesperados. El tema lo toma un juez, un juez penal, Luis E. Vasco, y bueno, se hace la autopsia. La autopsia determina que había muerto abogada, primera autopsia, había muerto abogada, y que hablaba de cierta, una cosa muy fea, cierta actividad sexual. La nena, 11 años, abuso acá. Claro, el juez dijo, bueno, acá hubo un accidente, la chica se cayó, pero bueno, ¿quién la vio? No la vio nadie, no pidió auxilio, se hundió y no salió nunca más a flote. Muy extraño para hablar de un accidente. Bueno, para mí fue un accidente, entonces yo lo voy a mandar, decía el juez penal, le voy a mandar a un juez correccional, le explico brevemente, penal, correccional. Correccional también es un juez penal, pero atiende delitos que tienen pena menor, pena más chica. Por si hubo alguna negligencia, por si hubo alguna negligencia le voy a mandar a un juez correccional para que se fije, si hubo una imprudencia en el cuidado de los chicos y que esté bien. Pero yo acá delito no, delito mayor no veo. Bueno, va al juez penal, le hacen una segunda autopsia a la nena, a pedido de los padres. Los padres estaban convencidos desde un principio que a esa chica la habían matado. que alguien había sido responsable de la muerte. A todo esto el colegio sacó un comunicado, un pésimo comunicado, el peor comunicado que pudieron haber sacado, diciendo que para ellos la muerte de Jimena Hernández no se le vio a la acción de otra persona y se refería hasta, no sé, hasta la vida sexual de la nena. La verdad que muy desafortunado ese comunicado del colegio que agravó todo. En su momento fue una polémica nacional lo que estaba pasando con el caso de Jimena Hernández, si se había muerto ahogada, si no se había muerto ahogada, segunda autopsia. Hacen la segunda autopsia y determinan lo siguiente, la segunda autopsia, ordenada por el juez correccional, el que estaba viendo si hubo un accidente, una imprudencia. La segunda autopsia dice, la nena no murió ahogada. ¿Por qué? No tiene agua dentro de su cuerpo. ¿Cómo va a morir ahogada si no tiene agua dentro de su cuerpo? Un vaso está lleno cuando usted le pone agua. Si no tiene agua el vaso está vacío. Es así. ¿Y cómo murió? Murió por sofocación. Le taparon la nariz y la boca. Entonces hubo delito. No es un delito menor. Estamos hablando de un homicidio. Los padres tienen razón. Los padres separados y enfrentados entre ellos. Pero bueno, a nuestra hija alguien la mató. El juez correccional, frente a esta evidencia, dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de mandar todo el expediente de vuelta al juez penal, vamos a hacer la pericia de la mallita de la nena. Y claro, la mallita de la nena, obvio, había que hacerlo. Y bueno, ¿dónde está la mallita? ¿Dónde está? Estamos buscando. ¿Dónde está la mallita? ¿La mallita? ¿La mallita? ¿Dónde está? Sí, la mallita. La mallita se encontró en el cajón del juzgado del juez. En un cajón del juzgado del juez. O sea, peor conservada esa prenda, no pudo haber estado. Todo ese tiempo, todos esos días, esas semanas, la mallita estuvo en un cajón de un escritorio. ¿Por qué? Nunca a nadie dio razón. Bueno, encontrada la mallita le hacen la pericia. Y la pericia determina que estaba tan deteriorada, había tantos hongos y tanta... No se podía determinar casi nada, pero rescataron restos de fosfatasa ácida prostática. ¿Qué significa? Es un elemento cuyo soporte es el semen humano. Bueno, el juez correccional lo manda al juez penal. Escuchame. No murió ahogada. Hay evidencia de un posible abuso. Acá lo tenés. Ya no estaba el primer juez. Ya pasó otro juez y después pasó otro juez. A todo esto, nadie hacía nada con el caso. Mientras los padres aparecían en televisión separados. Uno diciendo que sospechaba la madre, sospechaba de algún maestro, algún profesor del colegio. El padre diciendo que había una conspiración o había habido una conspiración para matar a su hija. Lo que sea es que la cosa no avanzaba. Cuatro meses después, cuatro meses después de la muerte de Jimena Hernández, en el colegio encontraron su toallita, su toalla. Cuatro meses después, encontraron la toalla de Jimena Hernández, con el nombre grabado de Jimena. Claro, los chicos tienen que llevar para no perder sus prendas y demás. Con cuatro meses después. Realmente no hubo ningún resultado, ni pericia, ni nada por el estilo. El padre, el padre llegó a pagar, llegó a lograr que la corte pagara 10 mil dólares de aquel entonces, en aquel entonces, para que se haga el examen de ADN sobre la malla de la nena. Pero claro, como lo decía antes, estaba tan mal conservado, en un cajón, con papeles, que no pudieron... En más, el examen se hizo en los Estados Unidos, fuera del país, pero no se pudo lograr nada, salvo la constatación de la fosfatasa ácida prostática, que es un elemento que está, como lo decía, su soporte es el semen humano. Bueno, cuatro meses después aparece la toalla. Cinco años después, 89, 90, 91, 92, 93, en el 93, ¿qué pasó con esta causa en el 93? En el colegio aparece la remerita de Jimena Hernández. Cinco años después, ¿qué fue esta investigación? Cualquier cosa fue. ¿Sabe la cantidad de jueces que pasaron por acá, todos de gran prestigio, no le vaya a decir nada porque se enoja? No, usted no sabe lo que dice. Usted esto, lo otro, no conoce el expediente. Un desastre, desastre. La malla guardada en un cajón, la toalla que apareció a los cuatro meses, la remera a los cinco años. Es muy difícil así. Entonces los padres empezaron con teorías conspirativas. La madre, con relación a un profesor que fue sobreseguido dos veces, o sea, no había ninguna prueba contra ese hombre, y el padre pensando que esto tenía que ver con la operación Langostino. Mire, para los más pibes, la operación Langostino fue el primer gran secuestro de droga que hubo en la Argentina, de cocaína. 567, 587 kilos de cocaína. Fue la primera vez escondido en cajones de langostinos. Claro, ¿quién iba a pensar en el exterior, más en el año 88, que de alimentos argentinos iba a venir metida la cocaína? Era una estrategia de los narcos. Bueno, se lo descubrió, se lo descubrió en Mar del Plata. Y el padre pensaba, de hecho piensa todavía, que la nena vio en el colegio cómo acomodaban cocaína, y entonces qué esto, qué lo otro. Bueno, no se llegó a nada. Lo concreto y lo cierto es que la nena, según la segunda autopsia, murió sofocada. Según el examen de ADN, no había ADN, pero sí había el soporte del semen, con lo cual uno puede pensar en un posible abuso que la chica resistió y que la taparon la boca para que no gritara y después la tiraron a la pileta. Teorías, teorías. ¿Qué es del caso de Jimena Hernández al día de hoy? 12 de julio de 1988. ¿Qué es del caso de Jimena Hernández al día de hoy? Nada. Nada. ¿Dónde está la justicia? En ninguna parte. Esta fue la historia del sillón del día de hoy, señores. Vamos a prender las luces del estudio. A ver. ¿Apagamos acá? ¿Vamos a apagar? Omarcito, portate bien. Portate bien. Sí, ya terminamos. Estamos yendo. Bueno, amigos, una pausa y ya volvemos con más Cámara de Crimen. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.